Un nuevo bloque de María Delirio Televisión. ¿Cómo están? Bueno, yo me estoy recién saludando a todos ustedes porque lo tuvimos a Franco. Es cierto, diluvia en la provincia, acá en la ciudad de Corrientes, en Capital, está diluviando, se complica un poco el tema de los accesos, de poder transitar, así que vos que estás en tu casa por salir, no salgas. No salgas hasta que pare. ¿Sí? Como siempre, yo hago las recomendaciones porque después aparecen con qué. Hay algún accidente, nos enfermamos porque encima hace calor, la humedad que nos es, así que yo te recomiendo que en principio no salgas. Espera, qué padre. Un poquito, igual para toda la tarde está pronosticado que va a seguir lloviendo, quizás no tan fuerte, pero en este momento está diluviando, así que yo que vos me quedo ahí, pegado al televisor, porque aparte ya arrancamos con el bloque de educación y para eso las tengo acá, las chicas que me vinieron a saludar. Están un poquito nerviosas ellas, bienvenidas. ¿Cómo están? Tere, y la tenemos a Tere Chamorro. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bienvenidas. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y la tenemos a María Eugenia Delgado Ortiz, parte del equipo técnico también de Ciencia y Tecnología por parte del Ministerio de Educación. Bienvenidas, gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, vamos a hablar sobre el congreso que se está por hacer ahora en junio. Es un congreso itinerante, como bien me dijiste antes de arrancar con el bloque. Quiero saber de qué se trata y que le cuentes también a la gente de qué se trata y qué van a encontrar en el congreso. Muy bien, muchas gracias. Inicialmente lo que nosotros queremos es traer el saludo de nuestra directora de Ciencia y Tecnología. Quiero agradecer el espacio para difundir este segundo congreso provincial de Ciencia y Tecnología. Me está acompañando parte del equipo de trabajo para llevar adelante porque es todo un desafío. porque la directora, junto con su equipo técnico, pensó en que el congreso no se tenía que llevar solamente adelante en Capital, sino también en otros lugares de la provincia de Corrientes. Es por ello que se va a realizar el segundo congreso provincial de Ciencia y Tecnología itinerante. Se va a hacer en Corrientes Capital, en la ciudad de Tuzengo y la ciudad de Goya en el mes de junio. Así que estamos cerquita, cerquita. Y bastante pesado se viene junio. Se viene pesado junio. Se viene pesado porque todo el equipo técnico junto a los talleristas que están encargados de llevar adelante este evento se van a tener que trasladar a la ciudad de Tuzengo y de Goya. Pero tenemos ahí los hermanos de Ituzengo y los hermanos de Goya, docentes, que nos están acompañando también y que junto a ellos vamos a poder llevar adelante este evento tan importante para la educación de Corrientes. Bueno, me hablás de que justamente fue una solicitud de que no se realice solamente acá en Corrientes y que obviamente estamos ya hablando de una segunda edición. ¿Con qué va a contar este congreso y por qué es tan importante hoy en día para nuestra sociedad y para la sociedad correntina en general y sobre todo para la educación este congreso particular? Sí, bueno, en realidad nosotros se decidió que nos acerquemos nosotros a los docentes, porque la Dirección de Ciencia y Tecnología pertenece al Ministerio de Educación. Y es un pedido expreso de la señora Ministra de Educación que las diferentes bases o las diferentes direcciones se acerquen a los docentes. Entonces, si hacemos solamente en Corrientes, como que obligamos a todos los docentes a que vengan a la capital. Con la distancia que eso genera, ¿no? El inconveniente. Entonces, es una integración territorial. Y por eso decidimos hacer también en estas dos ciudades la réplica del congreso. Vos me preguntabas con qué se va a encontrar, ¿sí? Este congreso está destinado fundamentalmente a docentes para realizar una actualización disciplinar, le decimos nosotros. Pero no solamente una actualización disciplinar, sino que también usar las nuevas herramientas tecnológicas, ¿sí? O las nuevas estrategias tecnológicas en las aulas. Es decir, cuando el docente culmine este congreso, la participación en los diferentes talleres, ahora la profe Delgado le va a explicar un poquito más en qué consisten los talleres, se lleva a una herramienta que puedan hacer uso en nuestras aulas correntinas. Es por eso que todo el grupo de talleristas viene pensando hace mucho tiempo y muy detalladamente hacer una propuesta asible en las aulas correntinas, fundamentalmente. en las aulas de educación del territorio de Corrientes. Porque muchas veces vemos que vienen propuestas de otro lado, muy interesantes, pero no podemos llevarla a cabo en nuestras aulas. Entonces estas son propuestas que se pueden llevar adelante en todas las aulas correntinas. ¿Cómo es la convocatoria a esto? Porque estamos como en una etapa, qué sé yo, evolución social también, bastante demandante en este aspecto y de repente es como que siempre hay un antes y un después. Y sobre todo yo creo que la mayoría de nuestros docentes y la educación es la que más sufre, pero en el buen sentido, sufre la evolución misma. Pero es difícil también mantenerse actualizado. Entonces, ¿cómo es la convocatoria? Realmente hay la cantidad de docentes con esa necesidad de crecer y con esa necesidad también de informarse y adentrarse a todos estos nuevos mecanismos que uno ofrece y que obviamente la sociedad empiece a implementarlos. Exactamente. Bueno, para responderte a esta pregunta tendríamos que hacer un chiquitito de historia. Porque el primer congreso de ciencia y tecnología que se llevó aunando esfuerzos con la Universidad Nacional del Nordeste, vimos que había muchos docentes que realmente querían hacer actualización disciplinar. Entonces esto fue una propuesta hecha por la directora de ciencia y tecnología, la licenciada Marisa Sosa Danse, ampliar el número de cobertura para dar esta propuesta innovadora a mayor cantidad de docentes. Por eso es que ampliamos y vamos a Itusengó, a Goya y en Corrientes. De esa manera ampliamos la cantidad de docentes que podemos brindar la información. Inclusive también se nuclea ciertos sectores en donde las distintas localidades y los distintos profesores que van a estar cerquitas de Goya, de Itusengó, pueden trasladarse hasta ese lugar. Exactamente. Bueno, y es importante también destacar que todo el equipo técnico de la Dirección de Ciencia y Tecnología está trabajando día a día para que esto sea realmente un éxito y sea provechoso por todos los docentes. Pero solo no podemos. Entonces, por eso tuvimos que llamar a docentes que están en el Ministerio de Educación cumpliendo otro tipo de funciones en otras escuelas, y una es la profesora Delgado, y también tuvimos que convocar la participación, y la verdad estamos encantados de la forma que están participando los institutos de formación docente. Y tengo que mencionarlo al Estrada, Instituto Superior de Formación Docente Estrada, con su rector a cargo y los profesores muy también involucrados, el Instituto de Formación Goya, con el rector a cargo y con sus docentes muy involucrados en este evento, y también al Instituto de Formación de Itusengó, que también están muy entusiasmados con esta propuesta. Con respecto a lo que vos me decías, ¿qué se van a encontrar con ese...? Claro, porque uno por ahí dice, bueno, ahora que quizás nos están viendo, ven esta posibilidad y de repente quieren inscribirse y saber cuál es la materia en sí que se está por dar, la necesidad, porque esto surge seguramente de una demanda y de una necesidad por parte de los docentes. Sí, 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 seguro, por eso está pensado, pero bueno, trabajando un poquito más finamente con respecto a los talleres, está la profesora Delgado, por eso ella me acompaña y bueno, y eso va a ahondar ella. Te tocó vos, te tocó vos, sí, sí, sí. Bien, son cuatro, como dijo la profesora, son cuatro talleres, yo formo parte del taller de Ciencias Naturales, pero también está el de Ciencias Sociales, está el de Emprendimiento y está el de Tecnología. Son los cuatro que los cuatro se dictan en la misma modalidad de taller, donde el profesor que va a asistir va a aprender haciendo. Aprender, vamos a aprender entre todos, entre los talleristas y los profesores, porque la idea es hacer un intercambio de lo que vive el docente hoy dentro del aula y se lleva una propuesta tecnológica para aplicar en el aula. Se buscó y se está trabajando hace tiempo una herramienta tecnológica que permita ser usada en el aula ya y a su vez que le permita trabajar al profesor de manera transversal con otras disciplinas. Creo que también parte de la base de lo que vos decís con respecto a que en el momento de la capacitación y del taller uno aprende también el que dicta y el que está escuchando, ya que se encuentra quizás con modalidades y con formas que de repente los docentes se encuentran cuando están frente al aula que por ahí no tienen todos los materiales necesarios o todas las formas como para dar ese tipo de conocimiento y como que se amañan. Entonces es una de esas formas, es un ida y vuelta. Y así venimos, desde que nos convocaron de la dirección, venimos trabajando en la herramienta tecnológica y la propuesta para que sea viable, digamos, y cubrir todos los aspectos de que lo que se puedan, las complicaciones que puedan surgir y a su vez elegir una herramienta que sea fácil de usar para el docente y para el alumno también. Que no lo limite, porque como decía la profesora, muchas veces vienen propuestas a otro lado y no se pueden aplicar dentro del aula. No se pueden, por estas cosas que te digo que por ahí se encuentran con otras realidades, digamos. Entonces teniendo en cuenta esa realidad, todos los que trabajamos dentro de un instituto sabemos los inconvenientes que puede llegar a tener aplicar un recurso TIC, entonces se eligió una herramienta y se trabajó sobre esa herramienta hace tiempo para cubrir todos esos aspectos y a su vez que le sea fácil de usar al profesor e inmediatamente usarlo una vez que asista al taller pueda aplicarlo en el aula. ¿Cómo es el acompañamiento posterior al taller, a los talleres en realidad? La idea, por lo menos en la de ciencias naturales, la idea es presentar la actividad y después, en la primera parte es conocer el recurso tecnológico, la segunda parte sería trabajar con la disciplina en el caso de ciencias naturales, trabajar con la temática que se va a proponer y después que el profesor produzca y compartirlos y... Ahí es situ. Ajá, compartirlo dentro del congreso. ¿Cuánto tiempo va a llevar a cabo este... Y a su vez, agregándote para terminar, obviamente que después cuando uno hace los talleres después sigue en contacto porque todos nos conocemos en el ambiente y entonces uno puede seguir haciendo intercambios y mejorando las ideas, digamos. ¿El taller va a contar de cuántas jornadas o es en un día, en dos días? Dos días, sí. Un día y medio. Un día y medio. Sí, 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 dos días. Claro, la gente... ¿Cómo puede, por ejemplo, las personas interesadas que en este momento quizás están viendo y por ahí se están recién enterando? ¿Cómo pueden acercarse y, bueno, inscribirse? Sí, este... Por ahora nosotros estamos haciendo el recorrido para hacer la promoción, pero muy pronto se va a dar a conocer, ¿sí? Por la página del Ministerio de Educación o de la Dirección de Ciencia y Tecnología un link de inscripción. Perfecto. Y es ahí donde... Todo online. Online porque es fundamentalísimo. Porque así lo requieren. Porque así requiere la actualidad. Exactamente, que es lo que venimos hablando justamente. Bueno, la verdad es que hay muchas preguntas que por ahí uno surge y por ahí el tiempo es más limitado y más acotado. Pero bueno, estaría bueno también que se cuente a la gente por ahí qué otros cursos y qué otras ferias en este momento ustedes paralelamente están ofreciendo y cómo son las formas de comunicarse, ya que estamos como a principio de año, de repente, bueno, uno va proyectando y organizando su agenda, ¿no? Sí. Bueno, la Dirección de Ciencia y Tecnología es la encargada, en realidad, también, de todo lo que esté relacionado con Feria de Innovación Educativa. La ex Feria de Ciencia que le decíamos. Se desea. Que eso es un mega evento en la provincia y bueno, pero en todo el país. Entonces, con respecto a esa línea en particular, justamente ayer se terminaron las reuniones informativas donde también, de la misma modalidad que el Congreso, los profes encargados de esa línea dieron cursos de información, pero no solamente en Capitancio, también fueron a Curuzú, fueron a Bella Vista, fueron a Itusa, y recorrieron todo el territorio provincial para dar la información relacionada a esa línea de acción. Y después, ahí sí tenemos cursos virtuales que salen a través de la página del Ministerio de Educación, de las aulas virtuales del Ministerio de Educación, donde los docentes se van a poder inscribir y realizar ese curso. Porque es, como yo reciente dije, es un mega evento, es un evento muy grande donde ahí se apuesta fuertemente el aprender haciendo. Entonces, para entender cómo es la modalidad o cómo se trabaja de esa manera, cómo podemos llegar a una instancia zonal, a una instancia provincial de la Feria de Innovación Educativa, cómo llevar a instancias nacionales, cómo el profesor que prepara desde cero, desde su aula, puede ir avanzando en esa propuesta, justamente se dan estos tipos de charlas informativas y cursos virtuales. La provincia de Corrientes viene trabajando hace mucho tiempo en esto y está teniendo muy buenos resultados a nivel nacional. Hacemos traer menciones, premios en la competencia nacional y eso a nosotros en la dirección y, por supuesto, en el Ministerio de Educación, nos alegra mucho, porque significa que el docente, desde su aula, está trabajando muy bien, acompañado desde la Dirección de Ciencia y Tecnología por los profesores encargados de esa línea, hacer estos tipos de acciones. Y lo otro que tenemos, que también para nosotros es una gran satisfacción, desde la Dirección de Ciencia y Tecnología, son los clubes de ciencia, que es una manera de aprender un poco más distendida, a veces es en el patio de la escuela, a veces es una huerta escolar, a veces con robótica, donde a los chicos les encanta ese espacio, porque ellos aprenden haciendo, donde no hay una nota que motive, sino simplemente de hacer, de probar, de experimentar. El aprender, digamos. El aprender, curioso, porque el chico lo que tiene es eso, justamente es muy curioso, y en esos espacios se le deja libre a su curiosidad, siempre acompañado a un docente. O sea, la educación casi siempre va de la mano de un docente, pero nosotros es como que normatizamos un poquito más los clubes de ciencia. Y hacemos, y se realiza también bajo la mirada, bajo el acompañamiento de la Dirección de Ciencia y Tecnología, Congreso de Clubes de Ciencia, Congreso de Muestra Arcoíris, que es una actividad que se hace con el INTA. La verdad, trabajamos muchísimo, muchísimo, pero con muchas ganas, con ganas de apostar siempre a la mejora de la educación en todo el territorio provincial. Y, epa, se me ocurre. Y, viste, a todos nos pasa, vos estás nerviosa y yo voy a volar las cosas. Esto es así nomás. Bueno, pero sí, la verdad, estamos trabajando muy entusiasmados, muy acompañados de cerca con nuestra directora, con todo el equipo, siempre trabajando articuladamente, acompañándonos en todas las acciones. Y qué importante es que la gente, y que los docentes en sí, y siempre voy a remarcar eso, porque que tengan esta necesidad y estas ganas de seguir aprendiendo, independientemente de la época, de las edades, porque uno dice, no, yo ya soy grande, ya tengo esta limitación que es la edad, ya no voy a aprender más. Y, sin embargo, hoy no vemos que es así. Pasa que, bueno, algunos son un poquito mafiacentos y necesitan que les llevemos hasta donde están para que de repente lo apliquen. Y también el alumno de hoy te demanda ese cambio. Te demanda muchísimo. Eso ni hablar. Por eso se apunta a trabajar con una herramienta tecnológica, porque los chicos demandan eso. Hasta a veces uno lleva la propuesta y el chico te termina enseñando cómo se usa ciertos detalles. Seguramente. Uno sabe el detalle para el uso didáctico y educativo, pero muchas veces en detalles tecnológicos el alumno está. Entonces es un intercambio rico entre el alumno y el docente. Bueno, chicas, agradecerles su presencia acá con nosotros. Agradecer que hayan elegido, obviamente, el programa para venir a contarnos estas cuestiones que son tan importantes para la sociedad en sí y sobre todo acá también para Corrientes. Es parte de nuestro crecimiento. Yo creo que una de las bases más, de las patas de la mesa, es la educación y, bueno, trabajar todos juntos en pos de la misma. Es súper importante y nosotros siempre avalamos y acompañamos con el programa para estas cuestiones y más. Y tienen destinatarios nuestros docentes y los niños, que en definitiva todos recaen ellos. Así que, bueno, agradecerles una vez más acá la presencia y a la espera de las inscripciones y ustedes que están del otro lado tienen que estar atentos porque esto seguramente se difunde, se difunde rapidísimo. ¿Hay cupos limitados? Bueno, escuchá, ¿tenemos tiempito? Sí, un poquitito. Un poquitito, muy poquitito. Bueno, primero, siempre quise decir esto y lo voy a poder decir ahora al aire, es primicia. Lo que nosotros traemos del Congreso es el primer medio que se está enterando. Así que es una primicia. Y segundo, la modalidad es modalidad taller. Es taller. El taller para nosotros en educación significa algo, es aprender haciendo. Y como los tutores van a tener, los disertantes van a tener que estar muy al lado del taller, de los docentes que asisten para aprender, es cupo limitado. Ahí está. Pero tenemos la ventaja de que va a ser en tres localidades. Claro, se va a replicar, digamos. Ya ampliamos lo que, la cantidad que pudimos, la capacidad que tuvimos para el primer Congreso. Es cuestión de capacidad. Claro, entiendo, entiendo. Bueno, entonces, ¿qué decirles? Estén atentos y que gane el más rápido. Así es esto, ¿viste? María Gabriela, ¿tenemos mensajitos? Tenemos mensajitos, Lucre. Que tengo atrás que me está haciendo así. Bueno, nos escribe, nos escribe Luciana, Luciana de Corrientes, nos dice, Lucre, qué linda que sos, te mando un beso grande. Muchas gracias. Nos escribe Norma, Norma de Chajarí, que nos está viendo, nos manda un saludo, dice, muy lindo y muy interesante el programa de hoy. Gracias, Norma, besotes para nuestros vecinos. Sí, de Tla Ríos. Nos escribe Francisco y nos dice, qué interesante, qué interesante la propuesta de educación que estamos escuchando. Bueno, bueno, agradecer también a toda la gente que nos está escribiendo. Nos tenemos que ir a un cortecito chiquitito para continuar con María de Lirio. Bueno, pero antes, quiero agradecerles una vez más por estar acá y son bienvenidos cuando quieran y necesiten que se difunda algo en la temática. Así que, bueno, nosotros nos vemos con un pequeñito cortecito, chiquitito, chiquitito y enseguida volvemos con más María de Lirio Televisión. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!